En una hora vale $1.50. Se lo hace aquí en la farmacia. Miren, eso está muy interesante porque le toca llenar a uno mismo la hora, la fecha y ponerle una redita en cada 15 minutos. Una hora, cuatro horas. Se pone aquí en el barrio. Hola queridos amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a tener un nuevo lugar para conocer. Estamos en Catamayo, que antiguamente se le decía la toma. Y justamente aquí, una cosa que casi me quedo horas y horas esperando aquí, es que no sabía cómo parquearme. Sobre todo porque aquí hay zona azul. No sé si ustedes saben que en la zona azul hay que pagarla. Aquí era una persona a la que tendría que venir a poner el ticket, pero aquí ha sido que lo venden en las farmacias, en las tiendas. Allí se compra el ticket para estacionar los cargos. No hay que interesante, que me parece bueno compartirles. No se queden horas y horas esperando aquí. Estamos aquí en el parque de Catamayo. Miren ese hotel bonito que hay allá. Y este realmente es un pueblo cantón. Bien grande. Hay muchísimas cosas, muchísima gente, muchísimo movimiento. Bienvenidos a Catamayo, una parte de Loja. Quisiera que el clima es un poco diferente, a pesar de que es Loja. Ya no es tan fresco. Siento que me quema realmente el sol bastante, como si fuera costa a costa. Y aquí atrás hay bastantes sombreritos. Miren, esos son los buses que se toman para ir a los diferentes lugares de Catamayo. Y se van a otros países, miren, porque dicen internacional. La cosa interesante de aquí es que aquí en Catamayo hay el aeropuerto. La ciudad principal es Loja, pero Loja no tiene aeropuerto, sino Catamayo, este lugar de aquí. Aquí llegan las personas de diferentes lados, los aviones por el aeropuerto. Y de aquí salen a los diferentes lugares de Loja o del país. Miren qué bonito está el monumento. Y todo esto es el parque. Aquí también hay estos árboles que les digo que son pequeños, gruesos. Y son como un paraguas encima. Que nos cubren todo. Y nos dan muchísima sombra a las personas. Aquí en el parque ustedes pueden hacerse las uñas. Hay unas personas que hacen las uñas aquí. Ustedes se han fijado, pero las iglesias católicas siempre llaman la atención. Miren, esta es la iglesia aquí en Catamayo. Miren, aquí en este clima hay palmeras aquí en el parque. Uno de los árboles. Aquí hay lugares bonitos para poder comer. Esta de aquí es una heladería. Tienen que llevarse dos iguales, ya. Estos son consistentes cuando tiene cuerda. Este, se flota algunas veces en el día, le desaparece la cicatriz. O se da así, le baja la sangre, ya. Májar de los dioses. ¿Por qué le dicen dioses? Porque es bien delicioso. Porque el que lo consume... Se adicta. Son los de calidad. Prueba, caballero. A todos el chocolate. Pruebelo. Y recupera a todos. Los de que antes no había en la montaña. Mi abuela en la montaña no había boticas donde vivían mis abuelos. Está rico. Está rico y está como... Como fruta. Como fruta. Sí, es que yo lo... Hay que comerse el chocolate con la hoja. ¿Y cómo es su nombre? Niña. No, con hoja no me gusta. No, así me muere la primera vez. Sí, me gusta el pepe. Vamos a probar. Sabe rico. Sabe a verde. Sabe rico. Es típico reloj. Esta es la guatita. Ahí se le pone un poquito de limón. Vamos a probar. Sabe rico. Lo que pasa es que la guatita sabe bastante a maní. Entonces, esa guatita tiene bastante a maní. Está rica.